En lo que la vida me robó, Montserrat se entrega los besos de Alejandro. Y esto se pone buenísimo. La vi con otro hombre. Arriescándolo todo. Jugarnos la vida. José Luis va por ella en un momento decisivo. Nada me haría más feliz que aceptar a ser mi novia. Entre la vida y la muerte, el desenlace. ¿Puedo tomar ese silencio común? Lo que la vida me robó. Este lunes, a las 9.8 centro, después del gran estreno de por siempre mi amor, por Univision.